¿Cómo están caras de Enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Weferejuegos Este día tenemos un invitado especial que es misterioso No más vamos a decir eso, es misterioso No diremos nada más, solo que soy misterioso Y este va a ser otro news normal, nada más que va a estar él y pues Le voy a contar la noticia como se las contara a ustedes Para ver qué reacciones puede tener la gente frente a las pendejadas que transmito en este programa De mierda Yo confío en ti, a mí me gusta tu canal, güey, yo... Gracias Yo confío en tu dicción No lo ves desde hace mucho, yo sé Yo lo veo, yo lo veo y ustedes lo tienen que ver más Pero bueno, vamos a darle con el video La primera noticia tiene que ver con la serie de The Witcher de Netflix Que ustedes saben que está causando mucho, mucho, mucho interés de todas las personas Y de hecho dicen que es la más vista por la audiencia, no es la más querida O sea, porque de las últimas, de las series fuertes que salieron el año pasado de videojuegos, por así decirlo Del tema geek, fueron The Mandalorian y The Witcher Y aunque The Mandalorian tuvo mejores reseñas y dicen que es mucho mejor The Witcher es la que más están viendo O sea, en buen pelo, creo que en parte es porque sale Henry Cavill Y, o sea, las morras lo ven por eso O sea, mamarán... No sé qué, así como en reunión Pero buen pelo sí la ven por él, güey, ¿sabes? Claro que sí O sea, y la otra pues literal solo la ven las que la quieren Y te voy a decir algo, la neta también tiene que influir que todos ya tienen Netflix Y que Disney Plus apenas va saliendo E incluso hay países que ni siquiera tienen Disney Plus Como México, que somos mierda Pero la noticia tiene que ver con que ya anunciaron la segunda temporada para 2021 Ya está 100% confirmada, dicen que ya la van a empezar a rodar Y pues que la esperemos en este año La neta se la van a aventar en chinga, güey O sea, rodarla en el mismo año y editarla, güey Está muy cabrón, pero es Netflix, Netflix El Nesflis El Nesflis El Nesflis es todopoderoso Y la verdad está muy cabrón ¿Tú qué opinas? Fíjate que yo no he visto más que como los videítos así piteros que salen O obviamente los memes Ajá Y la neta es que una, el güey sí está hermoso Dos, sí, Netflix puede hacer lo que quiera Así que me la voy a aventar por ustedes Por, ¿cómo les dice? Por todos los cabezas de enchufe Me la voy a aventar O al menos un episodio y ya les diré mi reseña después Pero, ese güey Papito Dios Papito Dios Sí se parece aparte Sí, güey, sí se parece No, escogieron bien, escogieron bien ese güey Ahora pasemos con que el antiguo director de Microsoft Bueno, el vicepresidente de Microsoft Mike Ibarra Que se acaba de retirar hace un poquito de esta compañía Está de un poco ardilla No sé, yo creo que es un poco entre ardillés Y entre que igual a la neta no le gustaba su producto Pero le preguntaron en una reciente entrevista Que en qué consola va a jugar los nuevos juegos En PlayStation 5 O en Xbox Series X Y él dijo que no hay nada que pensar Que se va a ir a PlayStation 5 O sea, no sé Mira, una O sea, no sé por qué lo haya hecho Y luego contestó Es porque las exclusivas de Microsoft Las voy a jugar en PC Porque me gusta más Pero, de todos modos O sea, no creo que Tras ser vicepresidente de una compañía O sea, para llegar a ese puesto Porque neta sí te gusta donde trabajas Y porque le estás echando huevos y todo Pero no creo que tras ser eso Y de tan poquito de haberte salido Esté bien echarle mierda A tu compañía O así O sea, igual dices No sé, porque también Play Tiene cosas que me gustan O sea, pero no así de Ah, no, ya sé, güey Play Play sin pedo Casi, casi Xbox Qué puta mierda ¿Qué es eso? ¿No? Pues yo digo que Exacto, güey O sea, si fuera un practicante O alguien que está haciendo su servicio Ahí en Microsoft Y se va enojado Va Pero neta ser el vicepresidente Y salir así de Que no PlayStation 5 Sin pedo Como de, güey Entonces qué pedo, güey Entonces Xbox Iba a hacer una mierda, güey O sea, ni siquiera Si a ese güey le gustaba O sea, ni le gustó, güey Para ya irse a Play Así de la verga Pues igual ya hay que pensar también Cómo va a estar el Xbox Series X La verdad hasta ahorita También porque Xbox Ha mostrado más Pero ahorita me tiene más Comprado Xbox que Play Y de por sí siempre Para el multiplayer La neta prefiero Xbox que Play Claro, güey Team Xbox Team Xbox Team Xbox Team No sé qué consola Elija el siguiente Enchufo dorado Pero seguramente Se va a comprar alguna Porque es un gamer de corazón Y nos dice lo siguiente Hola a toda la comunidad De Wefario Juegos Los invito a mi canal de YouTube Si les gusta lo que hago Síganme Los quiero Posdata Quería estar en los 10 segundos Su canal es de videojuegos No lo dijo Pero es de videojuegos Y está muy chido Síganlo por favor Nintendo Hace muchas prácticas Muy extrañas En el mundo de los videojuegos Y una de esas prácticas Rarísimas que hace Es que en sus torneos De videojuegos No da varo No da ni un peso No, güey No da ni un varo O sea En LOL Te dan millones Cabrón Claro, güey En pinche Dota En lo que sea A neta hasta en el juego Hasta en pinches torneos Hasta en los Aquí estatales Te dan varo Te dan varo En el Free Fire Y todo Te dan varo Pero Nintendo no da varo Y acaba de decir Shuntaro Furakawa ¿Por qué? Dice que parte Del amor que le tienen En los videojuegos Es el neta Amarlos Y hacer las cosas Por los videojuegos O sea Porque te gustan Entonces que ellos En vez de dar varo Así literal Lo que hacen es que dan O sea, si dan como Premios chingones Así de trofeos y todo Y según ahí Le invierten todo el varo A eso En vez de dar el varo Y que también Aparte de eso De que porque Hacen el premio más bonito Es porque No quieren que Haya influencias Más allá del amor Y la dedicación al juego Que por lo que quieran Competir las personas O sea, que sea así Como que neta Quieren ser el número uno, güey O sea, que sea como Güey, voy a ser el número uno Me vale verga Si voy a ser millonario No, yo quiero ser El puto número uno Y, o sea En espíritu Y así como Si lo pensamos de una manera Como bohemia Y como poética Así es como Ok, está chingón, güey Está chingón Pero la neta Es que, o sea Ok, esos güeyes Viven de patrocinios Y todo eso Por ejemplo M.K.L. iba a desear De meter unos patrocinios duros Pero, güey La neta Yo como jugador Me gustaría ser el número uno Y aparte que me paguen Como el número uno, güey Entonces, este O sea, sí entiendo Por qué de corazón Dice eso Nintendo Pero siento que ya En estos momentos Donde ya Los torneos de videojuegos No es como algo como raro Que ciertas personas Nada más van a eso Siento que en este momento En la vida Ya es necesario Que también tengan Ese plus Los jugadores Tan pro O sea, porque También ya va a haber Ahí un quiebre Que va a ser como Oh, güey Es que me quiero hacer Jugador profesional de Smash No, güey Porque no te van a dar Una verga si ganas Ah, pues mejor me hago De Hearthstone O no sé De lo que sea Porque neta Aunque sea mil baros O sea, mil dólares Te van a estar En el puesto menos En más mierda que quedes Entonces, no sé O sea, quizás podrían hacer Dos torneos Y que ya Ahí sí se vea el interés Por el juego Que haya uno Que sí sea por varo Y por ser el número uno Y otro que sea por Ajá, de nada más Por puro corazón O sea, creo que Con eso podrían sacarla Sí, está chido O sea, está chido Que quiera como A ver, va por el Pero es como A ver, imagínense ustedes Que le dicen a Cristiano Ronaldo O a Messi Así de que Ah, ¿qué crees, güey? Ya no vas a ganar varo Vas a jugar por ser El mejor del deporte O sea, ok, güey Está chido Y seguramente uno que otro dirá Va, pero güey Claro, necesitan comer Es como le dicen A los artistas A todas las personas Comen, güey Sí, güey La neta, la neta Pero está chido O sea, Nintendo Siempre han sido así Siempre van a hacer Cosas raras Entonces, pues ni modo Ahora, a ver Si quieres neta romperla En Fortnite Tienes que usar este glitch Que no sé cuándo Lo vayan a parchar Pero si te da tiempo De usarlo Úsalo Porque está rotísimo Como tú sabes En Fortnite Las personas hacen Sus fuertes Y lo que La manera más fácil De meterte Es desde arriba El quien tiene la altura Gana en ese juego Pero cuando estás rompiendo Con tu pico El techo Ellos lo reconstruyen Rapidísimo Pero hay un glitch Que hace que Cuando tú rompes Tú eres más rápido Para entrar En lo que reconstruyen Entonces, lo que tienes que hacer Es lo siguiente Hagan de cuenta Que está aquí la casa Entonces, esa es la casa Entonces, lo que tienes que hacer Es construir una rampa Ponerte arriba Del edificio de ellos Construir otro piso O sea, un techo plano aquí Y ese lo modificas Para que sea la mitad Del piso O sea, literal Con el botón de modificar Ya que tienes eso Solo te volteas Y rompes el techo del otro Y vas a entrar Porque vas a entrar así En un segundo Entonces, está rapidísimo Y neta, está rotísimo O sea, porque la gente O sea, es que Es un glitch Que muy poquitos se saben Ahorita en Reddit Tiene como 1600 vistas Nada más O sea, es una basura 1600 vistas Entonces, te puedes trabar A quien sea así En solos No te recomendaría Que hicieras esto En squats Tú solo Porque vas a caer Vas a darle a uno Y tres Te van a dar así Y lo van a revivir Y a ti te van a Vulminar a la verga Pero En 1v1 En 1v1 Si la neta Si te va a sacar un pedo Si se mete de la nada El güey Y te escopetea Entonces, háganlo Si les quedó un poco de duda De cómo hace Te voy a dejar el link De Reddit aquí abajo Para que lo vean Pero la neta Es una rotez Este glitch La neta Yo no juego Fortnite No me gusta Pero mi carnal sí Así que se lo voy a rolar A ver si se hace Al Benji Al Benji A ver si es pinche Número uno del mundo O algo así Y ya Nos mantiene Porque yo soy pobre Acuérdense de eso En CES 2020 Nos han así Bombardeado Con cosas extrañas Y con cosas chingonas Como el carro de Sony Y estas dos cosas Que te voy a mencionar Ahorita O sea, neta Se la volaron La primera Es el teclado invisible ¿Qué quiere hacer Samsung? O sea, literal Tú pones así Tu celular en frente Y con la cámara Va a detectar tus manos Y va a ser como Va a simular que la mesa Es como un teclado Y entonces Tú lo vas a poder Bonificar en la pantalla Para que sea Como con la configuración Que tú prefieras De la comoda De las teclas Entonces tú vas a teclear Y se va a teclear En el celular Así como si fuera Puta magia Está muy cabrón ¿Es para celular? Sí, es para los celulares Y las tablets de Samsung No han dicho cuánto Va a costar un celular Con esta función Pero seguramente va a ser De gama alta No creo que se lo metan A los más bajos Entonces Android una vez más Muestra que es la verga Y cuando en tres años Cuando en tres años Iphone saque esto Todos van a estar más mamados Te lo juro Pero ok Esta vez Samsung Está demostrando Que sigue siendo la verga Y literal Vas a poder escribir así Algo que decíamos Mabra y yo Es que está chingón Pero para escribir así Un mensaje de Whatsapp Sí que hueva O sea, porque tienes que ponerlo Y esperarte a que te agarre el sensor Y escribir y todo Pero para ese tipo de cosas Como cuando tienes que hacer un trabajo Y dices Puta se me olvidó mi lap O algo así O sea, neta ponerlo así Y escribir así de cómodo En el cine Así de cómodo Neta de estar de huevos Porque O sea, neta escribirte así Un texto completo Eso sí está de la verguísima Pero esto te va a ayudar Y la siguiente Que es un poco O sea, es más impresionante Pero es una pendejada Eso sí O sea, yo no considero Por el precio Que te voy a decir cuánto cuesta Son estas teles de LG Que se doblan O sea, literalmente se doblan Ve esta mamada O sea, se doblan De que salen de una repisa Les estoy enseñando en este momento A ver, reacción en tiempo real Ve cómo salen de ese cuadrito O sea, de esta madre sale Están así enrolladas Qué pedo Qué mamada, ¿no, güey? Es una telesota aparte, güey Y se va a juntar ahí, cabrón Son de 65 pulgadas, güey Entonces, es una mamada Porque diría, ok Si nada más es una tele Que se guarda en un cubote Del mismo tamaño Dices, bueno, o sea, nada más Es un motorcito que la levanta Como una pantalla Ajá Pero Ajá, como un proyector Ajá, dale, como un proyector Pero, güey Esta literal es Como vas a dar cuenta Si la tele es así El cubito que la guarda Es así, cabrón Entonces, literal Es una, o sea A la madre, güey Entonces sale Pero, o sea, yo desde que la vi Dije, puta, está chingón Y para mamar está chido O sea, porque Exacto, para mamar Para mamar nada más Porque te va a tener La misma tecnología Que una que no se doble Y todo O hasta menos Ellos están diciendo Sí, o hasta menos, yo creo Ellos están diciendo Que es para que no ocupe Mucho espacio Y no sé qué tanto Y pues, ok O sea, si neta tienes Imagínate que tienes Un pinche empresa así Corporativo Verguísima Y que tú juntas Hace así de Ah, pues pongan la tele Y sale, güey Cuatro teles Sí, se va a ver Verguísima Pero, ¿sabes cuánto Va a costar? 60 mil dólares, güey Ah, güey ¿De qué habla, güey? Un millón Doscientos mil pesos, güey Ni la NASA, güey Hice la cuenta Y te compras De ese tamaño de teles De última generación Como 100 teles, güey No, güey No lo vale La neta no lo vale No lo vale, güey Obvio no lo vale, güey No, mami No la van a vender, güey Literal va a ser así, güey Que la va a tener puto Iron Man, cabrón En la siguiente película De Avengers Va a salir la puta tele Y de patrocinio Porque de venta, ¿no? De venta leve Exacto De publicidad O sea, está muy chingón Y está chingón Que la tecnología llegó Tan cabrón Como para que una puta Tele se doble, güey Pero Si se me hace algo Que es totalmente innecesario Más por el precio, güey O sea Neta prefiero Exacto, güey O sea, te compras una casa Bueno, un depa bonito Aquí en México Un depa chingón Para ti Tu novia Hasta para Hasta para una pareja O hasta un depa No tan verga Y dos carros, güey Ajá, güey Sí, o sea Es increíble, güey No, no, no No la compro No la armo Y pues ya Literal Esa fue la última noticia Pero Es una mamada Está muy carada Ojalá les gusten Las noticias del siguiente Enchufe de robado Que seguramente Si son más de videojuegos Porque yo te informo De pura basura Pero nos dice lo siguiente ¿Qué onda, amigos? Los invito a que chequen Mi contenido Son noticias de videojuegos Si les gusta Suscríbanse Y síganme en Twitter Notorious FPS Entonces vayan a seguirlo Por favor En YouTube Y en Twitter también Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Joseph Alconcer Y nos dice ¿Por qué no haces stream en Twitch? ¿Tienes planado algún día hacer stream? Yo creo que esa pregunta La hice hace muchísimo Antes de que hiciera stream Pero ya hago Síganme, por cierto Y saludos a la mina TTV Quisiera hacer una colaboración contigo No No lo voy a hacer con él nunca Ya no se puede Luego Me dijiste que ya me durmié Y luego que estaba bien papi Así que no sé qué quieres de mí Te amo Porque soy gay La siguiente es de Elian Walker 2000 Y me dice Hola Durán ¿El Halo solo está para Xbox? ¿O es también para Playstation 4? Saludos desde Argentina ¿Solo está para Xbox? ¿Y siempre solo va a estar para Xbox? Para PC también Pero nada más Y me mandaste Reaccionaste a que no querías No querías saber cómo hacía ese salmón rico Pues no, te lo vas a perder tú Y ya Hoy solamente quiero dar dos preguntas Porque soy muy malo Tú pregúntame algo ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Gay Yo también Somos gay Somos pareja Y queríamos hacer este anuncio No es burla No es burla Vídeo Vídeo gay Bye Vídeo gay Jajaja 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 Gracias.